Un león y sus aliados han sentido el más ligero ruido entre los pastizales. Se trata de los leones de Mapogo. Estos leones llegarían a convertirse en una leyenda en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, habiendo sido filmado a esta coalición de leones durante 16 largos años en la Reserva Sabizán, lugar donde cinco poderosos hermanos, junto a un león desterrado, Maculu, llegarían a dominar un territorio de 70.000 hectáreas, matando a su paso más de 100 leones y cachorros, inmersos todos en la dominación y el poder. Estos leones eran apodados, como los vigilantes, formando a su paso lo que se llamaría el Escuadrón de la Muerte. Tú estás en...